¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Yo soy César y te doy la más cordial de las bienvenidas a este tu canal. Amigos, pues acaba de pasar el 15 de septiembre y espero que la hayan pasado bastante bien, aunque de repente se puede tornar un poquito difícil por el tema de la pandemia, se cancelaron desfiles y todos los actos cívicos tan bonitos que estamos acostumbrados en ambos países, pero pues es por nuestro bien. Ya mero pasa esto amigos, vamos a echarle ganas, porque de verdad que ya mero pasa, no nos desesperemos, aunque digo que es difícil decir esto después de seis meses de pandemia, ¿no? Amigos, en esta ocasión estoy muy contento porque voy a reaccionar a una canción que me lo solicitaron bastante, de verdad, gracias por sus consejos, por sus recomendaciones musicales. En esta ocasión voy a reaccionar a un grupo que se llama CR Music All Stars. Órale, se oye bien el nombre, me gusta. Esta canción se llama Represento, así que no sé, la verdad no sé qué esperar, tal vez Represento pueda ser algo también muy tradicional de allá, o sea, la letra me refiero a que toque muchos temas de Costa Rica. No sé, ¿será? Espero que sí, no sé tampoco qué género es, de hecho en la miniatura de este video, pues sale una chica grabando su voz, pero pues en realidad no sé qué género es, la verdad no sé, no sé qué esperar. Venga, venga, estoy emocionado, amigos. Vamos a darle, vamos a reaccionar. All right, people, I represent this music, yes, man. Hoy mi cantar se sentirá, pues traigo de mi patria sabor tropical, y vuelvo a mar, arena y sol, vengo de Costa Rica, zona del calor. Tiempo, perdón, 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 perdón. Pero qué importante es el sonido de la marimba, ¿no? Es cuando, pum, el sello de Costa Rica, qué bonito. Bueno, el sello latino, digamos, ¿no? Este, y luego también este personaje, el cantante principal, es el que sale en el video de Soy Tico, ¿no? En esta versión a la que reaccioné de Teletica. Creo que sí, a ver, bueno. Creo que inclusive, si no mal recuerdo, él es de Limón, Puerto Limón, algo así. Espero no estar mal. Va, continuamos. Va al compás de esta ciudad, que ya con ese agua es sentir y compartir. Representó a los que llevan la música, volviendo. El pianito, el piano. Sea salsa, rumba, mambo o flamenco, lo que importa es el sabor y el movimiento. Se presentó a una raza de colores diferentes Que se funden para hacerse tan valientes Y yo soy el vivo ejemplo de mi gente Se vinieron las cuerdas, amigos. Moviendo por mis penas, nunca parará Y el corazón, un ardiente está Viviendo de emoción y listo para amar Representó a los que llevan la música por dentro Sea salsa, rumba, mambo o flamenco Lo que importa es el sabor y el movimiento Tienes más a mí, lo que importa Representó sentimiento A los miles de hermanos que están a mi lado buscando un abrazo Los que en ese momento añoran su patria por estar muy lejos Representó sentimiento Qué buena vibra, güey Los que luchan buscando vivir en un mundo de paz y alegría Los que sueñan y quieren un día tener a su lado el amor Están jugando Qué bonito el grito, ¿no? Vamos con el cielo, espectacular Ese grito salió de acá Del corazón ¡Claudia! ¡Vamos, Claudia! ¡Vamos, Claudia! ¡Emoción! ¡Emoción! ¡Claudia! ¡Claudia! ¡Claudia Park! ¡Presentó! ¡Representó a los que llevan la música por dentro Sea salsa, rumba, mambo, flamenco Lo que importa es el sabor y el movimiento Representó a una raza de colores diferentes Que se fundó a los 60 transparentes Y yo soy el vivo ejemplo de mi gente Me presentó Me presentó Pero A los bides hermanos que están a mi lado buscando un abrazo Los que en este momento añatan su patria por estar muy lejos ¡Cuートlas de 서울! ¡Oh! ¡Oh! Sentimiento Sentimiento Los que luchan buscando vivir en un mundo de paz y alegría Los que sueñan y quieren un día tener a su lado el amor Vamos ahí con la rango, arranco, arranco, arranco ¡Vamos, vamos! ¿Quién contiene mi voz? Dios mío, no venga mi voz ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Allí bajo la Virgen de los Ángeles! ¡Conta Rica Rica y amada! ¡Faila! ¡Vamos, entiendo la teresa de uno, salió al gol, salgo, 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 salgo! ¡Señor, ¡ací va! Quinta segundos para el despegue 5, 4, 3, 2, 1 Un placer saludar a todos los especialistas Ha sido una prisión maravillosa Estamos llevando la camiseta de la selección Que la llevo cuenta con mucho orgullo ¡Tiro a Kainor! ¡Kainor! ¡Tampo Kainor! ¡No hay nada más! ¡No hay nada más! ¡Lo que necesitamos! ¡Tampo Kainor! ¡Tampo Kainor! ¡Tampo Kainor! No puedo creer esto No sé qué pasó Amigos, perdón Amigos, no sé qué onda O sea, ¿en qué momento pasó? De verdad Me emocionó mucho todo La canción está magnífica Es como un grito de guerra Como dicen del quien busca paz, alegría, amor Y que sale desde Costa Rica, ¿no? Con todo el sabor, con todo el sello Me dio mucho sentimiento La canción, digo, estoy Identificé a varios artistas Por lo que entiendo no es una agrupación como tal Fue como que un proyecto nada más A salvo que ustedes me comenten lo contrario Coméntenme aquí abajo A qué artistas reconocieron O si es como yo pienso Que son varios artistas Que se unieron solo para esta canción O si graban otras cosas Me dio demasiado sentimiento, amigos El saber cómo un país se une De una manera impresionante En los logros Cuando esta persona Iba despegando Porque El latino batalla mucho Para salir adelante El hecho de que una selección De fútbol, de deporte Lo que sea, de cualquier deporte Cualquier representativo de tu país Te genere tanta alegría Y tanto orgullo Me dio, me dio Me movió Y el tema también Tan Esta persona que viajó En este En este Tema de la NASA También me Wow, me movió Y me rompí Perdón No lo puedo creer O sea, no No estaba presupuestado Amigos Gracias Por permitirme conocer Su país De esta manera A través de la música Que es lo que más amo En esta vida Y También gracias Porque son Qué música O sea La música es De calidad Como ustedes dicen Somos potencia mundial Papá Un abrazo De todo corazón Ya los quiero conocer Nos vemos Muchas gracias Si te gustó Dale like Comparte Y suscríbete A este canal Yo soy César Que estés muy bien Hasta luego Gracias